Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves Recuerde que los jueves son de Ocasus Fusion Bar Y esta noche todas las mujeres beben totalmente gratis en Ocasus Fusion Bar Aries, todo asunto relacionado con el amor, con los estudios Cobra mucha importancia para ti En tus planes futuros podría estar el mudarte o moverte hacia otro país La familia jugará un papel muy importante En tus decisiones sabrás valorar el amor y el respeto que ellos te brindan Tus números de suerte son el 19, el 32 y el 30 Tauro, asuntos de amor, asuntos sociales y otras actividades en grupo Tanto en tu trabajo como de placer dominan tu agenda Toma control sobre esos gastos de entretenimiento Ya que podrían quitarte un buen pedazo de tu presupuesto Tus quejas de salud se desvanecen Si continúas cuidando lo que tú comes Cuida lo que tú comes Y tus números de suerte son el 12, el 49 y el 18 Géminis, tienes que ir a la segura Y dejarte de especulaciones en cuanto al amor Al dinero y a tus estudios se refiere Oportunidades no te faltarán Para salir adelante en tu sector del amor De estudio financiero Pero si manejas responsablemente tu dinero No descuide este aspecto Ya que la mala administración Dejará ver sus efectos en tu presupuesto Cuida tu dinero Géminis Y tus números de suerte son el 4, el 14 y el 9 Cáncer Es tiempo que pases a solas A algún tiempo que te va a ayudar a renovar tus energías Tanto física como espirituales Aunque todo se sacude a tu alrededor Encontrarás el equilibrio que tú buscas Las acciones de tu pareja Podrían llevarte a dudar de la misma Examina De cerca Tus sentimientos Y decidete Por quien es que tú quieres Tus números de suerte son el 25, el 2 y el 10 Leo Tienes que separar tiempo Para complacerte Para mimarte Para estar contigo misma Aunque no sea Aún Tu cumpleaños Regálate Eso que tanto te gusta Y que tú siempre Dejas Para después Es muy importante Que te valores Ya que te estás Envolviendo demasiado En problemas de los demás Y tus números de suerte son el 1, el 3 y el 13 Virgo Tus ideas innovadoras Finalmente son reconocidas como una muy valiosa Exaltando tu reputación pública Continúa hacia adelante Únete a un grupo que puedas ayudarte A lograr tus propósitos Todo estudio Educativo Arte Amor Comunicación Serán una de las áreas En la que podrás expandirte Y podrás progresar Estudia Súperate Y tus números de suerte son el 44, el 1 y el 26 Libra De ti depende tu éxito O tu fracaso Se impone que seas más constante En lo que prometes Y en lo que prometes a ti misma Esfuérzate un poquito más Entras en un periodo de recuperación En el aspecto del amor De estudio Económico Pero tienes que establecer prioridades en tu vida Y tus números de suerte son el 22, el 5 y el 16 Escorpión Concéntrate En los detalles En todo lo relacionado con el amor Con los estudios Con tu trabajo Proyectos O actividades sociales Es tiempo también De examinar muy de cerca Tu cuenta Hasta de banco Tu libreta Tu libreta de cheques Tarjeta de crédito Entre otras cosas Y desarrolla Todo tu talento Toda tu destreza Que tengas Ya que esto Te va a llevar a ganar Más dinero Tienes que cuidarte En el amor Te quieren traicionar Y tus números de suerte Son el 21, el 5 y el 17 Sagitario Levante el ánimo No te dejes vencer Por los malos momentos Que puedas estar pasando Tú eres Un ser fuerte En cuerpo Y espíritu Y no vas a permitir Que nada Ni nadie Te haga sentir Mal Dale el frente A los problemas Para que salga De ellos Uno A uno A la vez Sin Prisa Tus números de suerte Son el 39, el 27 Y el 2 Capricornio Soluciona Tus problemas A la medida Que vayan apareciendo No dejes nada Para después Tú puedes hacer Cargo De lo que sea Una batalla legal Podría dejarte Emocionalmente Que fracasaste Desequilibrada Pero te vas a recuperar Rápidamente Hoy Envuélvete En tus estudios En el amor Hoy Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte Son el 14 El 4 Y el 20 Acuario Tendrás Muy poca paciencia En el día de hoy Lo que normalmente No te preocupa Ahora se convierte En una preocupación Mayor para ti Evita Actuar Impulsivamente Bajo estas condiciones Descansa Horas extras Y no lleves A cabo Compras En donde Tenga que invertir Grandes Cantidades De dinero Recuérdalo bien Economiza Tu dinero Y en el amor Debes De cuidarte Cuídate Mucho Y tus números de suerte Son el 34 El 46 Y el 8 Pisces El amor Definitivamente Está En el aire En ese aire Que tu respira Las relaciones Especialmente Las románticas Toman un rumbo Muy positivo Estarás hoy Muy creativa Muy Pensativa Causarás Muy buena impresión En alguien Muy especial Una sonrisa En tus labios Será tu mejor Carta de presentación Y tus números de suerte Son el 31 El 50 Y el 3 Es